El hecho de que se haya elegido este lugar, que el municipio haya elegido este lugar, en este centro cultural que está hermoso, habla también de la importancia de que este tipo de mensajes, homenajes, recuerdos y compromisos estén desde el punto de vista estético en el lugar que corresponde. El compromiso, la ética y la estética en un mismo espacio hace muy grande el aporte de estos tres ciudadanos pederenses. Entonces, está de más decir, es un lugar común decir que el mejor homenaje es tomar bien fuerte su bandera y seguir por ese camino. Para nosotros es fundamental ese norte, esa idea de trabajar juntos con la sociedad civil organizada. Este espacio que hoy se inaugura tiene la participación de un municipio comprometido con los derechos humanos que aparezcan estos tres rostros de los compañeros desaparecidos, donde de forma magistral un artista expresa la belleza, pero también el compromiso por la lucha por los derechos humanos, por la verdad, por la justicia, por el nunca más al terrorismo de Estado. Quiero agradecer a madres y a familiares detenidos desaparecidos de las familias de Fernando, Juan Pablo y Omar, y a Ignacio y a todas aquellas personas que durante todos estos años han continuado la lucha para mantener vivas la memoria. Por memoria, verdad y justicia, nunca más que al terrorismo de Estado. Desde nuestra asociación siempre hemos considerado que una de las formas más efectivas de reparación es la memoria, por lo cual estos murales nos llenan el corazón. Gracias. 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 Gracias.